Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sanji Pius y me encuentro en Marisco, San Isidro con las hermanas Esparza. ¿Me pueden decir sus nombres, chicas? Me llamo Janita Esparza. Mi nombre es Yaritza Esparza. Mi nombre es Betsaida Esparza. Mi nombre es Betsaida Esparza. ¡Qué lindas las hermanas! ¿Y la bebé? Es la bebé del grupo, ¿no? Sí. Chelyani. ¡Ay, qué belleza! No, es un grupo muy lindo. A ver, cuéntenme, ¿cómo ustedes se inspiran en sus canciones? Pues nosotros inspiramos porque nosotros miramos a nuestro abuelito cantar y nos gustó el canto, así es como empezó. Empezó la inspiración. ¿Algo más que quieras agregarle? Y a las dos les gusta cantar canciones rancheras de Chelo y un día queremos conocer a la señora Chelo. ¡Oh, mira qué lindo! O sea, que ya tienen... ¿pero por qué quieres conocerla a ella? Porque es nuestro ídolo. ¡Oh, es su ídolo! Mira qué bonito. Pues las hermanas Esparza. O sea, ¿me quieren cantar un poco uno de sus sencillos o una canción para que el público las escuche? La lámpara. Uno, dos, tres. Tristes lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo cuando tú te mostrabas más cándido, pero al ver que eres tan antipático y conmigo demuestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar mi soledad. Mira qué lindo. Un aplauso, por favor. Y nos encontramos aquí también en el video release party de Fernando Vargas, quien las invitó. ¿Qué piensan de la música de él? ¿Les gustó? Ah, sí. ¿Verdad que sí? Pues un poquito de todo está bien, ¿verdad? ¿Algo más que quieran agregarle a esta entrevista? ¿Que le quieran comentar al público, sus redes sociales? ¿Dónde las pueden seguir? Pues queremos decirle gracias a todos que nos han apoyado y a nuestros fans también. Oh, qué lindo. ¿Tienen redes sociales en Facebook e Instagram? ¿Dónde las puedan seguir o dónde? ¿Lo quieren decir para que sepan? Las pueden buscar en Facebook, Instagram y YouTube como Las Hermanas Esparso. Qué lindo. Pues muchas gracias por la entrevista y les deseo muchos éxitos y tienen mucho talento. Gracias.